Noticias Departamentales Noticias Departamentales Noticias Departamentales Noticias Departamentales Noticias Departamentales Noticias Departamentales de una banda de asaltantes fueron capturados ayer en horas de la noche en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Una llamada anónima original originó la persecución y detención de estas personas. Los detenidos fueron Marlon Velázquez López, de 19 años, originario de San Marcos, Benedicto Cruz Carreto, de 22, del municipio de Nuevo Progreso, Lidio Erick Velázquez, de 18 años, de San Marcos y José Antonio Barrios, de 25, originario de Coatepeque. Tres personas más lograron escapar durante el operativo policial. Según la policía, ya se tenía conocimiento de esta banda que comúnmente asalta en las cercanías de la aldea Mavil, de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. A los capturados se les decomisó una pistola calibre 38 y gorros pasamontañas. En estos momentos, los cuatro detenidos presentan su primera declaración en el juzgado de turno de San Marcos, para luego ser trasladados al preventivo de Quetzaltenango, si el juez así lo decide. El próximo 4 de octubre se cumplió un año de los incidentes en la cumbre de Alaska, cuando murieron seis vecinos de Totonicapán. Hoy le presentamos la historia de uno de los heridos que aún espera el apoyo del gobierno luego de los hechos ocurridos. A un año que se registrara la tragedia donde elementos del ejército dispararon en contra de manifestantes en el lugar conocido como la cumbre de Alaska, el apoyo a las víctimas aún no se hace notar. Tal es el caso de don Enrique Faustino García Taló, originario de la aldea Chipuac, quien recibió dos impactos de bala en la rodilla, los cuales provocaron que el hueso se deshiciera. Sin embargo, a un año de esto, el proceso de recuperación ha sido muy lento, ya que ha sido intervenido quirúrgicamente en cinco ocasiones. La situación de la familia de don Faustino es decadente, por lo que pide el apoyo del gobierno. Bueno, lo que yo quiero al señor gobierno, o la que ella tome en cuenta eso es lo que pasó, y quiero que él piense en mí o en nosotros lo que estamos heridas. Entonces, lo que yo quiero al señor presidente, que él se encargue de pagar todo el gasto, lo que yo estoy haciendo con mi esposa, con mi familia. Miembros del Consejo Municipal de Quetzaltenango realizaron un acercamiento con diputados de ese departamento, con la finalidad de buscar una solución definitiva al conflicto que enfrenta la empresa eléctrica municipal con el INDE. A la reunión estaban convocados los siete diputados del departamento, pero solo asistieron cuatro de la bancada líder. Se buscaba informar a los legisladores detalles de la deuda real de la empresa eléctrica quetzalteca al INDE. Y de conformidad con las facturas que ellos tienen, de conformidad con las facturas que nosotros tenemos, nosotros llegamos exactamente, ahorita le digo, a la cantidad de 71 millones 30 mil 611.51 centavos. Ya con el informe que presentaron los miembros del Consejo Municipal, hay un error administrativo en el tema de finanzas en la empresa eléctrica, donde no se tiene claridad. Tiene un desorden total dentro de su institución en cuanto a lo financiero. Yo creo que para poder darle al pueblo de Quetzaltenango un dato exacto de cuánto es la deuda que se tiene con el INDE, es tener orden, orden y disciplina en sus datos para que así se le pueda demostrar a la población cuánto es lo que realmente se debe. Jutiapa será el centro de operaciones para el combate de la trata de personas entre la frontera de Guatemala y El Salvador. El proyecto es encabezado por la Vicepresidencia de la República. La Vicepresidencia de la República incluirá al personal del Ministerio de Trabajo en operativos para reducir la trata de personas en la zona fronteriza con El Salvador, manifestaron este día en Jutiapa. Venimos a hacer esta actividad en el departamento de Jutiapa para la implementación de un protocolo interinstitucional de actuación para la detección y referencia de casos de trata de personas. Es un protocolo que fue firmado y validado entre la Secretaría, que depende de la Vicepresidencia y del Ministerio de Trabajo y Provisión Social para el caso de que los inspectores de trabajo realicen dentro de sus funciones inspectivas la detección y referencia de casos de trata de personas. Las secciones se desarrollarán en cantinas, bares o centros nocturnos donde tienen prohibido que permanezcan menores de edad. La Auxiliatura de la Publicidad de los Derechos Humanos en Altarapaz organizó un foro infantil denominado La Niñez y los Derechos Humanos. En la actividad participaron niños del departamento quienes expresaron sus principales preocupaciones. Padres, mi farmacia, saluda. Fueron cinco panelistas y una moderadora los que participaron en este foro infantil. Aquí en Altarapaz existe mucha discriminación, a veces en los centros de estudio discriminan mucho por el simple hecho de ser indígenas. Yo deseo que todo esto acabe, que ya no haya discriminación, que ya no haya maltrato infantil, que hagan valer nuestros derechos. Una de las participantes hizo énfasis en el derecho a la vida. Desde ahí es de donde comienzan los derechos de los seres humanos. El derecho a la alimentación, el derecho a la expresión, a la libre expresión, el derecho a la educación. Se desglosan todos estos derechos de los cuales nosotros somos dignos de participar. Y realmente a mí me da mucha tristeza el saber que muchos países, gracias a Dios en el nuestro todavía no, pero ya se declaró que la gente puede abortar a los niños desde que los tienen en la pancita. Y realmente es muy triste porque yo pienso que todos, todos, todos tenemos derecho a vivir. Los organizadores lamentaron la ausencia de las autoridades en este tipo de actividades. Las cías vacías no muestran más que ese vacío que existe dentro de nuestro corazón y nuestra sociedad, que esta invitación fue girada a todos los sectores, tanto gubernamental como no gubernamental. Por una Guatemala en paz se informó Eduardo Samchum con imágenes de Carlos Oshom. Patres, mi farmacia, sí hay. Por el momento de esta semana noticias en los departamentos del país, pero en horas de la tarde en nuestra emisión regional William, vamos a mostrarles diferentes situaciones que se viven en los diferentes departamentos del país, tomando en cuenta que allá es donde hay más niños trabajadores en Guatemala. Así es Carlos, tal como lo reportaba el informe de Mónico Abando, que transmitimos hace pocos minutos donde reflejaba que más de 850 mil niños trabajan aún en nuestro país. Es una cifra preocupante y seguro que tendremos preparados entonces estos reportes en la emisión regional. Así es William, trabajadores en el campo, también en diferentes, diferentes empresas. Esto para apoyar, perdón, la, la, la economía de cada familia. Así es, tienen que dejar muchas veces el estudio para dedicarse a laborar lamentablemente. Tendremos entonces esta información en la emisión regional a las 6 de la tarde. Como siempre, usted no se la puede perder con mis compañeros Diana Ruiz y Joaquín Samayoa. Por ahora, Carlos, hacemos una pausa comercial y cuando volvamos conoceremos qué es lo que ocurre en el mundo. En breve, en minutos.